Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017 Del 22 al 27 de mayo Plaza Roja Guam Azcapotzalco Entrada Libre Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Guam Radio 94.1 Y Cia TV Invitan Librofest Metropolitano 2017 Ya en esta semana empezaron las actividades para las visitas escolares, los niños de las escuelas primarias y secundarias Están asistiendo a partir de hoy a una serie de talleres, presentaciones de libros y funciones de diverso tipo para ellos Y además estarán tomando talleres en el Museo Interactivo de Ciencias de la Ciudad de México Eso es para esta semana Para la próxima es la inauguración El 22 de mayo inicia y se extiende, se extenderá hasta el 27, es decir, toda una semana Toda una semana súper intensa de actividades para todo público Nosotros pensamos que la universidad pública tiene un compromiso muy fuerte con la sociedad mexicana Que es quien la mantiene Y aparte de formar recursos humanos de muy alto nivel Tenemos otro compromiso Que resuelva los grandes problemas nacionales En este sentido, por ejemplo, tenemos un foro sobre el agua A la memoria del doctor Jorge Legorreta Quien fue un investigador muy importante en este sentido Y se presentarán investigaciones muy, muy, muy fuertes, muy importantes Que se están haciendo en las diversas unidades de la UAM Un grupo de profesores que está trabajando sobre los canales de Xochimilco Para evitar que siga descendiendo el nivel del agua Tenemos otros compañeros que están trabajando sobre eliminar el arsénico Que hay en el agua del municipio de Simapán Han hecho una serie de filtros naturales Para que sea una solución de bajo costo Y mejoren las condiciones de salud de los habitantes de esta región Asimismo, hay investigaciones que tienen que ver con el cambio climático Y los efectos que esto tiene en la Ciudad de México Por ejemplo, este es un foro muy importante Y vinculamos autoridades, académicos y a las comunidades de Hidalgo Y de la Ciudad de México Porque este año el invitado es el Estado de México Y el país invitado es Japón Es Japón Habrá muchas actividades también con el tema de Japón Digamos, que trae Japón, ¿no? Muchísimo Tenemos una gran exposición de cultura japonesa Pasando desde juguetes, trajes típicos, ceremonia del té Una exposición verdaderamente espectacular Tendremos un ciclo de cine De películas fundamentalmente dedicadas a ver aspectos sobre la juventud en Japón Un equipo de estudiantes ha preparado la presentación y el debate Con respecto a estas películas Además, tendremos música electrónica el día lunes Un músico llamado Saburo Que se ha dedicado a amenizar la música de juegos electrónicos Y algunos eventos relacionados con manga y demás Entonces, eso está muy bien Tendremos algunas otras actividades que están relacionadas con talleres de haiku Tenemos también una exposición sobre Hiroshima Y los efectos de la bomba atómica Acompañado además de un documental muy importante en este sentido El embajador de Japón va a hablar sobre cultura pop japonesa Y en particular sobre manga y anime Y que va a haber una exposición de manga y anime, ¿no? Hay una exposición de manga y anime también ¿Esa en dónde va a estar? Esa va a estar en el edificio L, en el primer piso Ahí tenemos preparadas aproximadamente 12 exposiciones Es un edificio muy grande Y está diseñado específicamente para tener exposiciones temporales Entonces, una de esas es esta de manga y anime Va a haber una intervención también de estudiantes de SIAD Que van a usar figuras tridimensionales Y van a intervenir la librería de la unidad Con estos personajes, ¿no? De los cómics japoneses Está padrísimo Todas estas actividades van a ser en Azcapotzalco En la unidad Azcapotzalco de la UAM En la unidad Azcapotzalco Allí en Avenida San Pablo, número 180 En la colonia Reynosa Tamaulipas Es muy fácil llegar Está enfrente, enfrente de la universidad La estación UAM Azcapotzalco Y la estación del metro También la más cercana es UAM Azcapotzalco Ahí se baja uno y camina unos cuantos metros O toma un pecero, un camión Y lo deja enfrente de la UAM Estamos frente al Deportivo Reynosa Tamaulipas Entonces es muy fácil de llegar Y es un espacio abierto para toda la gente Estamos invitando a la gente de la delegación Azcapotzalco De Gustavo Amadero De Tlanepantla, de Naucalpan Todas estas delegaciones participan con nosotros Todos ellos están de alguna manera involucrados Presentando actividades también de muy diverso tipo Exacto Y déjame decirles también, por ejemplo El martes tendremos una conferencia sobre el pulque Ok Que es la bebida de los dioses Y muy importante para la cultura otomí Y sobre todo para el estado de Hidalgo Va a estar acompañada esta conferencia De una degustación de comida hidalguense Uy, de comida hidalguense, no? Bueno Habrá de todo ¿Eso a qué hora va a ser? Para irnos preparando Eso va a ser a las 12 del día en el foro de la feria Eso a las 12 del día Oye, además de todas estas actividades culturales y artísticas En fin Pero también, obviamente, como es una feria de libro Pues hay stands de librerías, de editoriales Principalmente de editoriales Platícanos Son, tengo entendido, alrededor de 50 50 sellos 50 editoriales Y tenemos de todo Desde las muy grandes, ¿no? Hay el Fondo de Cultura, Siglo XXI Participan varias instituciones de carácter académica Así de Flaxo El Colegio de México El Colegio de Michoacán Muchas de las editoriales universitarias Y también muchas editoriales que se dedican a divulgación Fundamentalmente de aspectos culturales Educal Hay una editorial que se llama Leñateros Que hace unos libros fabulosos Que son unos libros artesanales preciosos Y tenemos también una cantidad muy grande de editoriales Que se dedican a la producción de libros para niños Ok Y en esta ocasión se han inscrito con nosotros Una buena cantidad de pequeñas editoriales independientes Grupos culturales Que tienen difusión de sus propios libros De poesía, de literatura Entonces hay espacio para todos Estamos pensando en una feria de libro Que ofrezca posibilidades para los niños que se interesen en la lectura Para los jóvenes que encuentren incluso maneras de desarrollar su creatividad Y obviamente para el sector académico Que esté interesado en adquirir libros pues las últimas novedades Y por supuesto me imagino que habrá un stand Con todo el trabajo editorial que hace la propia UAM El stand de la UAM es un stand muy grande La UAM es la segunda editorial universitaria más grande del país Después de la UNAM Y producimos aproximadamente entre 200, 220 títulos al año Entonces es una producción muy grande Y tenemos en todos los ámbitos de la cultura y de la ciencia En ciencias biológicas En ciencias básicas, ingeniería En ciencias sociales En ciencias y artes para el diseño Se produce muchísimo Realmente tenemos una producción y una oferta cultural muy importante Nuestras revistas también son muy consultadas Tanto en México como en el mundo Casi todas ellas están en línea Pero hay mucha gente que le gusta tener la revista O el libro en la mano También estamos trabajando en hacer la difusión lo más amplia posible A nivel internacional Entonces nuestro stand es un super stand Son aproximadamente 120 metros cuadrados de solo libros de la UAM Ok Entonces junto con toda la otra oferta cultural que tenemos de editores De distribuidores y demás Bueno pues realmente hay una oferta muy grande Y luego pensemos para los que dicen No tengo dinero No puedo comprar un libro Tenemos trueque de libros Los alumnos de la UAM hicieron una propuesta de hacer trueque de libros Así que si tienes un libro que ya lo leíste Que crees que alguien más lo debe leer Vas al stand de trueque de libros Entregas el tuyo y te llevas el que quieras Y la oferta pues se amplía en la medida en que cada vez más personas Vayan a llevar sus ejemplares Claro, lleven a intercambiar sus ejemplares Oye, otra parte es aún padre de esta edición La cuarta edición de Librofest Es el tema de que van Digamos el festival, la feria Se va al metro O sea, la metro va al metro Es como suelen decir Al túnel de la ciencia en el metro La Raza Platícanos de este proyecto Que también incluye una donación de libros Sí, nosotros hace dos semanas Hicimos la inauguración de una exposición De la imagen del Librofest Ahí justamente en la entrada del túnel de la ciencia Y además se están impartiendo talleres Para estudiantes fundamentalmente de secundaria Que van al túnel de la ciencia Y nosotros nos encargamos de apoyarlos Y de llevar una serie de presentaciones de libros Adecuados para su edad Y para invitarlos a participar De pronto Es como encontrarse con una gran multitud Tú llegas al metro Y es otra dinámica Entonces tiene que ser una exposición muy ágil Que esté en las parades Que la gente va pasando La va viendo Y de pronto se detienen Porque aparte de la imagen del Librofest Hicimos una sobre grafía Es decir, una serie de mecanismos de escritura Son unas grafías sensacionales Muy bonitas Y además la gente se detiene A oír los talleres A oír las presentaciones del libro De pronto tenemos un público De 80, 60, 100 personas Que están como constantemente moviéndose Y queda de alguna manera La invitación La invitación a la lectura La invitación a ser parte De ese túnel de la ciencia Que de pronto Si no tienes como Quien te empuje Dices, bueno, pues sí Esto está bonito Está padre Pero qué puedo aprender aquí Para qué me sirve Entonces hay algunas conferencias Que tienen que ver con Cómo es posible Qué tanto la astronomía Ha ayudado a vincular A mejorar la vida Entonces una de esas conferencias La vamos a dar En el marco del Librofest Entonces les avisamos Ustedes ya vieron esto Ya vieron que el hombre fue A la luna Que manda satélites Y naves a varios planetas Fuera de la Tierra Ahora vayan a ver Para qué ha servido esto O sea, no sólo es como curiosidad Tiene efectos en la vida cotidiana Entonces habrá una conferencia Que está dedicada específicamente a eso A eso Oye, entonces Todas estas actividades Ahorita De las que ya están de talleres Ya están ahorita esta semana Pero el 22 de mayo Se hace la inauguración oficial Esta cuarta edición ¿Hay, Saúl, algún plan De que las futuras ediciones Comiencen a itinerar En las diferentes unidades De la UAM O siempre se quedarán a Escapotzalco? Estamos pensando Depende un poco La organización Y la manera de integrar De hecho En estas cuatro ediciones Han participado siempre Las otras unidades Ok Tanto en presentaciones De libros Actividades culturales En la participación En los foros académicos Lo que veíamos Es que hay una enorme necesidad De tener un foro cultural En el norte De la Ciudad de México La Ciudad de México Son como varias ciudades ¿No? Toda la zona Metropolitana Son varias ciudades Y muchas de las actividades Culturales Se han concentrado En el sur De la ciudad Entonces nosotros pensamos Que es muy importante El norte De la Ciudad de México Y tendríamos Como interés En desarrollar Esa Esa vinculación No solo con las instituciones Educativas Sino con la comunidad Que la gente Sienta que puede ir A la universidad Que los niños Vean a la universidad Como una expectativa De vida Que pasa mañana Y digan Yo mañana quiero entrar A la UAM Quiero entrar a la universidad Quiero hacer tal cosa Entonces por eso Nos parece muy importante Que fuera en el norte Ok En algún momento También estamos pensando En la posibilidad De armar Como una especie De gran Circuito cultural Vinculándonos Con Coajimalpa Y con Lerma Que son las otras dos Y que es la más reciente ¿No? Lerma Exactamente Y La otra opción Podría ser Iztapalapa Digamos en esta En esta parte Que no está tan cercana A todos los grandes Centros culturales Que tenemos En el sur De la ciudad Y en el centro Sí, claro Xochimilco Tiene la ventaja La oportunidad De estar en una ubicación Cercana A los circuitos naturales Que existen ya A nivel cultural Hablando Y por otra parte La gente de Xochimilco Se ha volcado A trabajar con nosotros De manera muy muy fuerte En el libro FES El año Pasado René Aviles Favila Antes de fallecer Bueno, era Fue un gran impulsor Escribió bastante Sobre el libro FES Y sobre la necesidad De desarrollar Polos culturales Alrededor de la ciudad Porque simplemente La feria de minería La feria del libro De minería Es muy grande Va mucha gente Y aún así Hay millones Que jamás Van a poner un pie Que no han ido Porque no han ido Porque les queda lejos Porque piensan que es caro Porque muchas cosas Aquí todas las actividades Que están plenadas Para el libro FES Son gratuitas Tenemos actividades Para todo Todo público Y la universidad Está abierta Para todo aquel Que quiera ir A disfrutar De estas actividades Pues ahí entonces Está la invitación Para que a partir Del 22 de mayo Vayan a la Guama Escapotzalco A la Guama Escapotzalco Del 22 de mayo Al 27 de mayo Estarán esas actividades La verdad es que Aparte la Guama Escapotzalco Está bien padre Es de las más grandes Debo reconocer Conozco Iztapal Bueno Yo cuando estudié Nada más existían Iztapalapa Escapotzalco Es Chimilco No existían las otras dos Pero de las tres Es la más grande Iztapalapa También es bastante grande Pero creo que es Un poquito más grande Escapotzalco Iztapalapa creció mucho Cuando le dieron Un terreno aledaño Pero antes era Mucho más pequeña Donde estaban ahí Unos placardistas Las canchas Donde ahora se dieron Las canchas Exactamente Y ahí bueno pues Casi aumentó Al doble su extensión Sí A Iztapalapa Digamos que Después de esa donación Que le hicieron A Iztapalapa Se quedó como La mediana Pero aún así Es bastante grande Tenemos un buen espacio Para recibir A todo mundo Definitivamente Entonces exposiciones Conferencias Presentaciones de libros Muchísimas cosas La gente que quiera conocer Detalles de la programación Etcétera Etcétera ¿Dónde puede consultar La Sabor? En la página De librofest.com Ahí está El programa Están los talleres Las presentaciones De libros Tenemos 60 presentaciones De libros Entonces hay Realmente una gran cantidad De cosas Y el Déjenme decirles Nada más Sí, claro El miércoles Tenemos Lucha Libre Con el Consejo Mundial De Lucha Libre Que tiene un programa También de fomento A la lectura Vamos a hacer una función A las 5 de la tarde De 5 a 7 de la noche Ahí en el gimnasio De la Guam Y el único requisito Para entrar Es comprar un libro Ah, pero está padre Del precio que sea Del tipo que sea No importa No importa Está padrísimo O sea que El pancracio Llega a la Guam Exactamente Está padrísimo Y déjenme nada más Decirles ¿Por qué llega a la Guam? Porque hay una fuerte Relación de Lucha Libre Entre Japón Y México Claro Desde hace mucho tiempo Entonces por eso Los invitamos Sí, por supuesto Muchos luchadores mexicanos Han ido a Japón Y viceversa Exactamente Buenísimo Pues entonces ahí está La invitación Saúl, en verdad Muchísimas gracias Por estos minutos Y mucho éxito Con esta cuarta edición Del Librofest Muchísimas gracias Gracias, tal vez Él es Saúl Jerónimo Romero Representante del Comité Organizador Del Librofest La cuarta edición Del Librofest Metropolitano Que organiza La Universidad Autónoma Metropolitana Nosotros seguimos aquí En Ecléctico Todo el día Por cada amanecer 2017 Siete ¡Gracias!